Y otra vez en el autobús. Esta vez nos vamos a... Bueno, pues ya estamos en la cabaña de Mindo Y aquí es donde mi hermana ha venido dos meses y medio de voluntaria Y yo he venido estos días para ayudarla y para conocer Ecuador Más o menos eso de las cinco y media de la tarde empieza a llover Como ahora, que está lloviendo En ese momento paramos Y es por la mañana cuando empezamos a hacer las cosas En el auto que hemos estado aquí hemos estado trazando unas líneas para plantar Unos árboles mañana que vamos a plantar tomates de árbol Y ya no me ha recogido Y os voy a enseñar mi dormitorio Ah, por cierto, no hay luz No hay luz, que no hay luz, vamos Que cuando se vaya el sol Pues... Esas son las vistas Y esta es mi habitación, que es muy pequeñita, pero es muy bonita Así que tengo un gran super power bank Para intentar cargar el móvil Y cuando se me acabe, se me ha acabado Son cuatro días lo que estoy aquí Pero en el pueblo se puede encargar En el pueblo que está como a ponerse cinco minutos andando Se hace vida normal Estas son las otras vistas de mi habitación Esta ventanita de aquí Y así es la vida Y por first time in my life, el modo survivor me pide usar la mosquitera Así que vamos a ello Quiero que sepas que bien estarás Quisiera poder quedarme a tu lado Me siento como una princesita Disney Con todos estos velos Me voy a casar con el príncipe Eric Que no, que es la mosquitera Prueba, conseguida Mosquitera colocada Se abre por aquí un poquito Y entras por ahí ¿Cuál princeso? Porque yo Me lo merezco Mira el pato No se aprecia bien Pero se está haciendo de noche Cuando se hace de noche Los pollos Las pollas Y el gallo Se suben a dormir Al árbol Hasta que empiezan a cantar A las 4 de la mañana Jiji Había escuchado Son las 4.50 El gallito Está decimos que venga Que para arriba Ahora ya sí Ya es de día O sea, es que aquí llueve a cantar No sé si lo oí Si es mi mosquitera esta Vamos a levantarme un poquito Y hacer algo útil Esta es la cocina Esta es Ana Ya, me ha gustado por toda la cocina Todo esto Todo esto es la cocina Y vamos a comer Fruta Para desayunar Huevos revueltos Y avena Y hay zumo naranja Y esas que le habéis hecho de aquí Y esas cosas Os voy a presentar a nuestros pequeños animaditos perrunos Aquí está Tao Ay, cosita Este de aquí Es Uriel Besito Este es Uriel Me quiero Me quiero Me ponte el vídeo Me ponte el vídeo Son más bonitos Y más tiernos Estas son las plantas Que son tomates de árbol Se llama Son tomates Que son como frutos Y salen en un árbol En vez de en un arbusto Y aquí están los gallos Y los pollos Las patas Las ollas Todo Estamos aquí arriba En la colinita Hemos lanzado con cuerda Una especie como de gradilla Dejando De ancho Un metro y medio Y hacia abajo Tres metros Tres metros Tres metros Y luego Y luego aquí vamos plantando Los tomates de árbol Justo hoy y mañana Son los mejores días Según el calendario lunar Agrícola Para plantarlos Así que Vamos a intentar hacerlo Entre hoy y mañana Si es posible Hoy Son 80 árbolitos Y estas son las vistas Desde la colina Esta es la granja Ah no Llega yo que canta Y las vistas Y hacia arriba Hay más plantación Más para abajo Sí Así no ve Cae en el super trooper Think I'm gonna find you When I want you Super pa, super pa Super pa, super pa Super trooper Dice super per, super per Super trooper Super trooper Super pa, trooper Improvisación, me has dicho que te sigas Venga, va, pues ya todo tenemos Lo siguiente que nos toca hacer Es coger este bidón de mierda Mierda, literalmente Mezcla con un poco de agua Huele a mierda Lo removemos y lo mezclamos con más agua Y es abono Y así, todos los días En la mierda Me encanta ser voluntaria Es el trabajo de mi vida Qué pena que no llegue el olor A través del vídeo Me encanta mover Muy bien, muy bien Me encanta mover mierda Los gallos, pollos, pollas Patos, patas Nos miran sorprendidos Diciendo esta gente Porque habla tanto Que trabajes en ese calle Aquí está Ana Con los guantes amarillos El único par que hay Trabajando y llenando de mierda Los cubos de mierda Con el cubo de mierda Que está utilizando Que si Qué intenso La siguiente task Que vamos a realizar Es Pintar Completamente Este cuarto de aquí Pero el cuarto entero no Solo una pared Esa pared de allí Hola Al lío que se va el tío Se nos va la hora de eso Bueno Mira esta pintada la pared Entre dos cundos un montón Veis Tengo mecha de pintura He hecho cosas Vamos que creo que Quiero otra habitación Esta es la otra habitación Y esta de aquí En la pared Que toca pintar ahora Yo creo que no se aprecia Pero ¿Veis como azulillo Que hay un marrón y un azul? Mañana con la luz Se ve mejor Aquí es que ya A las cinco Y se aparece la luz Voy a aprovechar Para mostrar un poco Cómo es todo esto Esta es la cabaña Esta es el patch La cabaña Entra por aquí Y tienes un pequeño Porsche Cuarto de las herramientas Un pequeñito Un poco nada Este es el dormitorio Que vamos a pintar De primera vez Que es el de la dueña Un segundo Vienes por aquí Y tienes un pequeño acceso Al Porsche De dentro Volveremos Este es el dormitorio En el que me estoy quedando yo Con la maricomosquitera Y ya está Cerramos Con entre los animales Este es el cuarto En el que se queda Mi hermana Y voy yo Con una ventana Al exterior Volvemos por aquí Con mi coche Aquí están haciendo ahora Un baño con bañera Y un retrete Ventana al exterior Lo están haciendo porque No está hecho todavía Y diréis ¿Dónde cagan? ¿Dónde mean? ¿Dónde se duchan? Sí No podéis vivir sin saber Esa información Os lo cuento ya lo mismo Bajé por aquí Al exterior Y esto Es el culinario Y esto de aquí Es el lavabo Para lavarse las manos Para duchar El agua caliente No le hay Seguimos por aquí El exterior Y esta es la cocina Cocina y comedor Ahí está la cocina Y aquí está el comedor Y esto Eso sí Estás cocinando Y tiene una vista estupenda Al exterior Se hace de noche Pero da igual Observen lo que tenemos aquí Sales Y panela ¿Para quién será? A ver, ahora habla ¿Cómo? Está llamando Venga, vamos para allá Ya vamos ¡Ay, la gordita! Una yeguita ¿Quién quiere la sale? ¿Quién quiere la panela? ¡Ay! Mira Qué cosa es la técnica Y no solo está la yegua Hay tres yamingos Que yo no sé lo que era esto Hasta que he llegado aquí Y va a ver Y como llamas Ya-mingos La siguiente tarea Es lavar Los únicos pantalones Que tengo Esto me lo ha dejado Mi hermano Créenme Me costaba en ser lavado ¿Cómo se lava Sin electricidad? Pues A manos Frotando Con un cepillito La pila de lavar Que por eso se llama Pila de lavar ¡Hala! Y en momentos así En los que ya he hecho Lo que tienes que hacer Pero aún hay luz Y además no para de llover Qué mejor Que una lectura ligera Aquí En la tumbona Así son las cosas De la vida tropical Chaval